Un grupo de mujeres resilientes y poderosas llegaron a Cali para presentar su obra de teatro Las Comadres, paso firme por la reconciliación y la no repetición. A través de ella, quieren destacar la fuerza y el amor de quienes, a pesar de haber vivido en carne propia el conflicto armado, decidieron llenar su corazón de paz y perdón. Necesitamos una sociedad sensibilizada, necesitamos desnaturalizar la manera como aquí hemos aprendido a normalizar la violencia, a normalizar el conflicto. Para nosotras es preocupante escuchar en los medios, salieron mil personas desplazadas de sus territorios. ¡Gracias!